Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mundo de las monedas Y en el día de hoy vamos a hablar de los billetes de la guerra civil, más concreto los de Santander Así que si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo Bueno, pues como ya os he dicho en el vídeo anterior de las monedas y billetes de Santander, del Consejo de Santander, Palencia y Burgos Que os dejaré por aquí arriba en una tarjetita para que lo podáis ver Se emitieron monedas en 1937 y se emitieron billetes en 1936 durante la guerra civil Estos billetes fueron el 1 de noviembre de 1936 Son un total de estos 5 billetes de 5, 10, 25, 50 y 100 pesetas Estos billetes se emitieron con doble matriz de control Que está separada, como veis por aquí, por un taladro de puntos en la parte izquierda Y están cortados con tijera por la parte derecha Estos talones circularon por Santander hasta que fue ocupada por el ejército nacional Y más tarde, más adelante, la Generalitat autorizó a que circulasen por territorio catalán Para ello lo que hizo fue poner un sello en los billetes que ponía Delegación de Industria y Comercio de Santander en Barcelona En estos billetes la entidad libradora no consta en la impresión Y fue puesta a posteriori con sellos y fue firmada también por los apoderados manualmente Bueno, pues estos billetes fueron emitidos por parte de unas entidades financieras en Santander A cargo del Banco de España Y estas entidades no constan en la impresión propia del billete Sino que fueron puestos sellos a posteriori en el billete Fueron sellados estos billetes y también fueron firmados manualmente por los apoderados de estos bancos Como vamos a ver aquí a continuación Entonces pasamos a ver el primer billete que es este de 5 pesetas Como vamos a ver todos los billetes tienen por el anverso más o menos la misma estética Y lo que varía un poco es el reverso Aquí podemos ver Banco de España, Santander y 5 pesetas Que se pagará al portador en pesetas 5 Esto es lo que varía respecto al resto de billetes Después en el reverso podemos ver que pone aquí 5 Los escudos de las provincias y el escudo de Santander En el siguiente de 10 pues más de lo mismo Banco de España, Santander, pagará al portador 10 pesetas Y también aquí los escudos de las provincias y el de Santander Todos estos billetes son bastante similares Ahora vamos a ver que hay unas variantes que son muy curiosas, están bastante bien Este que es el de 25 también es bastante parecido Los escudos, como veis estos billetes no están muy elaborados porque corría mucha prisa emitirlos Con lo cual no se estuvieron a que quedasen bonitos sino que son más bien billetes de utilidad Aquí vemos el de 50 Que este ya tiene un diseño un poco más diferente, un poco más elaborado Santander, aquí una señora con los escudos 50, Banco de España y aquí un edificio Y aquí tenemos el billete de 100 pesetas que para mí es el más bonito de los 5 Aunque no tiene tanto detalle como el anterior con la señora y tal Pero el diseño me gusta, me parece que funciona muy bien este diseño Y como os decía hay variantes ¿Estas variantes en qué consisten? Pues bueno, estas variantes la tienen todos los billetes y son de los bancos, de las entidades libradoras de estos billetes Que son estas 6, el Banco Mercantil, el Banco de Santander, el Banco Hispanoamericano, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad El Banco de Bilbao y el Banco Español de Crédito Como veis ahí pone el porcentaje de la emisión de billetes que tuvieron cada banco en concreto Como veis el Banco Español de Crédito es el que tiene una emisión de billetes más escasa Así os podéis hacer una idea de que billetes pueden ser los más caros, los menos comunes Para que lo sepáis vosotros El primero es este del Banco Mercantil Que tiene el sello de la entidad aquí en el lado izquierdo Y después tiene la estampilla que pone Banco Mercantil por poder aquí abajo a la derecha Y la firma del apoderado también aquí debajo El siguiente billete que podemos ver es este del Banco Santander Que también tiene el sello aquí oval de la entidad del Banco Santander Y después la estampilla del Banco Santander Que en este caso el Banco Santander tiene varias estampillas diferentes En concreto cuatro estampillas diferentes Esta que es la primera que os voy a enseñar Pone Banco Santander PP Después la siguiente que podemos encontrar Es esta que pone la estampilla Consejero delegado por poder Aquí lo podéis ver Todas están en la misma ubicación del billete La siguiente que sería Banco Santander Subdirector De esa no tengo imágenes Pero os lo imagináis que es igual que este Y el otro también tampoco tengo imágenes Que es el Banco Santander Director General Pues bueno estos son los cuatro diferentes dentro del Banco Santander Después pasamos al Banco Hispanoamericano El Banco Hispanoamericano también tiene El sello de la entidad aquí redondo en la parte izquierda Y la estampilla Banco Hispanoamericano por poder Y la firma de los apoderados Que bueno eso también lo tienen todos los billetes La firma de los apoderados De este solo hay esta variante No existen más como en el caso del Banco Santander Y esto pasa con todos los billetes No solo con los de 50 También pasa con los de 5, 10, 25, 100 Todos Ahora vamos a ver el de la caja de ahorros Y monte de piedad En este caso tiene un sello en seco En la parte izquierda del billete Y en la parte derecha La estampilla por el monte de piedad Como veis son billetes que Aun siendo iguales Tienen su aquel Son muy coleccionables Todo hay que decirlo Ya sabéis que yo no soy Muy coleccionista de billetes Pero os tengo que confesar Que a raíz de investigar sobre estos billetes Me está entrando el gusanillo Y la curiosidad Porque son billetes que cuentan mucha historia Y además No son nada comunes Por lo que Si os interesa coger O conseguir algunos billetes de estos Vais a tener que sacar unos cuantos euros De la cartera Porque no son nada baratos Aquí tenemos el del Banco Bilbao Como veis Estos billetes Están bastante Deteriorados Pero es que Son casi imposibles Encontrarlos en una condición mejor Porque El material de los que están hechos Es muy 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 débil Es Vamos Casi como papel de fumar A diferencia de los billetes De Asturias Que os enseñé En otro vídeo Esto Que son Son billetes Que se conservan bastante bien Son billetes de mayor calidad Estos billetes Es prácticamente imposible Encontrarlos en una muy buena condición Los encontrarás en una condición Así Doblados Rotos O vamos En una condición Hechas polvo Digamos Pues bueno El del Banco de Bilbao También podemos ver aquí Que tiene El sello de la entidad En la parte izquierda Y aquí abajo La estampilla De Banco de Bilbao Santander Por poder Y la firma Del apoderado Del Banco de Bilbao Y por último Que este es el billete Más escaso Por la emisión De este banco Que es el del Banco Español de Crédito Que también Tiene aquí En la izquierda Un sello oval De la entidad financiera Y después Aquí en la En la parte derecha Pone Banco Español de Crédito Sucursal De Santander En la estampilla Aquí lo podemos ver Todos estos billetes Están Con fecha Como habréis podido ver De 1 de noviembre De 1936 Pues que os ha parecido Son billetes A mi me parecen billetes Super super bonitos Muy interesantes Aunque No tienen tanta variedad Como los billetes Asturianos En cuanto a color Y diseño Son también billetes Que cuentan Mucha historia Estos tienen Variantes Que los hacen También más coleccionables Más Más difíciles De conseguir Todos Y encontrarlos también En una buena conservación Con un buen estado De conservación Así que Nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si los tenéis Si os gustan Si los queréis conseguir Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao